cuando tú inicias en la lucha no usaste nunca más cuando yo me inicié en la lucha con el nombre de negro navarro no ya fue posterior como misionero de la muerte y estas máscaras las uso como presentación únicamente una pregunta crees que con la lucha anterior había menos lesionados que ahora con la lucha aérea bueno lo que pasa es que antes con la lucha anterior se lastimaba uno por el enfrentamiento cuerpo a cuerpo ahora las lastimadas es por zonzos porque andan haciendo piratas al aire tienen alto riesgo entonces no hay quien los cache y allí se lastiman ellos no hay no es necesario que anden volando tanto